...mas hechas... ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora vamos a hacer unas torrejas de chivato, ¿sí? ¡Torrejas de chivato! Es un poco eso, ¿cómo es? Mirá, tenés carne de chivato, que está macerado, ¿sí? Le podés poner pimiento o no, le podés poner chimichurri... ¿Macerado o con un chimichurri? Está con un chimichurri, ve, mirá, ahí está. Un poquito de aceite y un poquito de chimichurri. ¿Esta de la noche, no? ¿En la heladera eso? Esto está en la heladerita, ¿sí? Y ahí pasa acá la masita, una masita... Con agua... Y harina... Ahí... ¿Agua, harina y un poquito de sal? Nada, nada más. Solamente. Perfecto. Eso, ahí, vamos a poner una más. No, no puedo hablar ahora. Así va, ¿eh? Ahí. Vamos a hacer una más. Pero pará, que estamos al aire. ¿Qué búsquecito te trajiste? Le podemos poner una pancetita. Oye, pará, qué más. Pero en escondido. Vení, vení, aca, se quemó la cocina. Venga, 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 venga. Y mientras vos estás hablando, José está cocinando y se pisa todo. Vos la habías visto, después me das el dulcecito. ¿Habías visto la preparación alguna vez? Mirá. ¿La viste? Es moderna esta. No, no la viste. ¿Buñuelo? Sí. Bueno, el buñuelo es básicamente, la masa es muy parecida. ¿Sí? Y bueno, básicamente esto. Puedes hacerlo de hoy, que lo hemos hecho de chivato. ¿De cuanés? La masa parecida a cuál. Al del crepe. Al del panqueque. Ajá. ¿Sí? Nada más que esta tiene cerveza. Ajá. Ah, bueno. Ahí. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos ahí. ¿Esta la pone ahí y no la toma? No, no, no la tomamos. Nosotros somos más buena. Nosotros nos dejamos la botella para después... Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Lo da vuelta, lo da vuelta. Lo hemos hecho en los palitos de las brochés, pero podría ser sin el palo de las brochés, sin ningún drama. Directamente. Directamente, lo tiramos al aceite. El aceite tiene que estar bien caliente. Sí, sí. Para que quede crocante adentro. Y si vos querés, lo doramos bien doradito y si no, hay blanquitos así, como la blanquita blanquita. Dos opciones. ¿Está? Ahí bien. Tengo una pregunta con respecto al chivato. Yo lo dejaría en el caso mío un poquito más. Más doradito. ¿Le gusta? Dejamos un doradito para pago, blanquita. Sí, sí. Uno doradito y para blanquita. Pero fíjate, no tiene huevo esa masa. No, no, no. Mucho más no te va a dorar, ¿eh? No, no. Agua, cerveza, harina, un poquito de sal y nada. No, pero vamos a poner una vueltita como para que se caliente hasta adentro. ¿El chivato exactamente qué es? Es el... Es la parte de la pierna del chivatito. Ahí va. Pero es que es más... Pero tiene un color diferente. Está como más oscuro. Porque lo hemos macerado bien. Claro, para. El aceitito desde ayer. Y directamente, mirá, es otra opción. Otra opción. Está buenísimo. ¿No lo querés hacer de chivito? Bueno, lo hacés de pescado. ¿De pollo? ¿De pollo? ¿Le gusta de pollo? De pollo. De pollo, de ternura. De pollo, de ternura. ¿Qué sé yo? Lo querés hacer... Como decimos siempre en el programa. Opciones. Opciones. Hay muchas opciones para que lo hagan en tu casa. Lo creas... Yo, vegetariano, lo hacés solo de vegetal. Está buenísimo. Ah, mirá. ¿Se pasa vegetariana? ¿Sobre vegetariana? No. 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 ¿Sobre vegetariana? De tanto, de tanto poco de carne. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero vos comés muy variado. Si hubieras sido vegetariana, anoche, no te hubieras puesto la carne. ¡Uh! El chanchito que se comiste, las patitas. Unas esponjas, che, por favor. Todas sos en los rollitos me pegás. El chanchito que te... ¡Te pesaste antes de venir! Yo me peso... Yo me... ¿Pesaste ahora cuando te... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Sí. Como siempre. Un churro. Está hecho un churro. ¡Ah! ¡Gracias! Un aplauso para Juancito, que está hecho un churro. ¡Ja, ja, ja, ja! Me asusté, che. Pensé que me ibas a incendiar. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me quedas tomando esto, eh? Ya, ahí. Viendo a la lado como la brolleta. ¿Quién te va a poner colorado, che? Mirá. ¿Ves, Dorado? Ya está, ya... Ahí ya me gustaría que ya lo vayas sacando. ¡Veas! Bueno, vamos a ir sacándolo entonces. Acá. Ya, este está listo. ¡Vamos! ¡Veis, papel absorbente! ¿Una huella ensalada? ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Veis! Qué lindo día, ¿no, Juancho? Impresionante. ¡Ahora está haciendo un calor! ¡Ahora empezó a hacer un calor tremendo! ¡Ahora me quiero sacar la camisa! ¡Eso es! ¡Qué lindo día! Estamos acá en el liquid zoom. ¿Sabés qué? Cuando yo vi el agua, dije, ¿cómo no me traje la malla? ¡No! Pero... ¿Vos te sueles venir en verano? Porque acá... Ahora, ahora... Lo hubiéramos metido al agua. Perdón. Acá está pulgando. ¿Dos piezas la malla? ¿O es Teresa? No. Está hablando de... Es de las dos, según... Según la ocasión. Claro, según la ocasión puede ser dos. Dos piezas. Dos piezas y cocina. Las dos piezas. Dos piezas y cocina. ¿Cómo pueden ser malla entera? Estamos sacando los otros. Las otras torrejotitas las estamos sacando. Individuales. Las chiquititas. Y los pimientitos, tres colores, con la panceta humana. ¡Bueno! Al aceite, vendría a ser el juego de guarnición. Guarnición, ¿no? Que cumpliría. Muy bien. Muy bueno. Un pimientito frito, a todo el mundo siempre le gusta. ¿Y la panceta ni hablemos? Obviamente. Al estar crocantita así, no tiene sal, no tiene nada, se lo ponemos ahora a la casa. Totalmente. Es bueno, ¿eh? El exceso de aceite. Todo, todo. Papel absorbente. Papel absorbente, eso es importante. ¿Qué, José? Au, diga. Nosotros, mientras ustedes van sacando eso, nos vamos a seguir... Pispiando algunas recetas que hicimos hoy. Vamos a llegar a este tarde. ¡Gracias!